Música Muy buenas a todos, soy Nassolita, soy Ben Gai Bienvenidos de mi canal, estoy aquí nuevo en Call of Duty World War II En la campaña Y estamos aquí en la visión de daño colateral Después de la anterior liberación Pues en la que, bueno, básicamente liberamos París, la ocupación nazi, o sea, muy bien el título Liberación, en fin, muy simple Daño colateral, vamos allá Octubre, aquí es gran Los Kartoffel luchan con uñas y dientes Porque los aliados invadieron por primera vez Uno de sus bastiones Y no será la última Creíamos que con la liberación de París Estaríamos un paso más cerca de casa Pero los problemas acaban de empezar Ahora estamos luchando en una ciudad Aquisgrán Los Kartoffel la defienden a muerte Y por una buena razón Vamos a abrir una brecha en su límite occidental Davis quiere que registremos bloque por bloque Casa por casa Matadlos a todos Dijo Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo Ni una vez desde que llegamos aquí El cansancio nos está pasando factura a todos Siga provocándome así y ya verá Vamos a por unas cuantas balas Si yo le digo que lo haga Es que es la maldita misión Eh, vamos Espabilad Hay que llegar al puesto de mando al anochecer Eh, mira esto Es de tu chica Creí decirte que no tocaras mis cosas ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red Solo hay un motivo para ser tan formal Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica Ah, una carta de Schrödinger ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal Todos tenemos un límite Todos Sea verdad o no Voy a tener que seguir creyendo que me amas Si quiero sobrevivir a esto ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Cardillería en camino! ¡10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Daniete Turner! ¡Necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro banco! ¡Dejad el pico y dejadme pensar! ¡Maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay quien lo piensan y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vámonos, venga! ¡Madre! ¡Uh, Ñu! ¡Madre mía! Este... ¡Voy a disparar! Esta misión promete, ¿eh? Aquí es un... ¡Píralo, píralo! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Me lo dejaremos expuesto el flanco! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Rubé del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos pack nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! ¡Guau! Bueno muchachos, nos desviamos al teatro municipal El primer pelotón nos necesita ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! ¡Hey, Frams! ¡Pull! Mantened la posición aquí con el segundo pelotón Y cubrid este flanco hasta que volvamos ¡Oh! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Mola! Por fin con un tanque, tío A ver, a ver ¿Dónde podemos disparar? Déjame disparar Ya, va, va Bueno, no he clicado porque ya sabemos como ¡A la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros En cuanto le creemos a los alemanes aparecen más Ahora estamos en su territorio Todo ha cambiado Quieren un baño de sangre y eso les daremos No tienen nada que hacer Pues ellos no piensan lo mismo ¡Equipo de Panzersleg! ¿Hemos dado? ¿O no? Sí, ¿no? Ha volado todo Bien Podemos seguir Madre mía, que ese nos la lían, ¿eh? De hecho, ya nos han dejado un poco tocar el tiempo ¿Es eso? ¡Oh, pues sí! ¡Mía, el logo! ¡Carga! Ahí no están ¿Y este reloj? Venga Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Es ahí? Yo intentando snipear con un cañón Tío, estoy con un cañón Puedo tirar el edificio abajo, joder ¡Mierda! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Equipo de Panzersleg! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Me hace pasar un poco mal, eh! ¿Y ese de ahí? ¡Ya no está! ¡Mierda que bien! ¡Me choca pick! A ver, a ver, ¿alguien más asoma? ¿No asoma nadie más? ¡Perfecto! Así me gusta ¿Dónde, tío? No lo veo Si no lo veo, ¿cómo que estoy? ¡Coño, ahí! Es que... ¡El equipo de Panzerrecht derecha! ¡Nos están acrimillando! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo que no? ¡El Panzerrecht nos ataca por el frente! ¡Piso de arriba! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo podéis par... ¡Ahora! ¡Jolín! No tenía ángulo con el cañón Muévelo, muévelo Ahí me acusa más lenta este cañón La madre del cordero, tío Venga, va, venga, va, venga, va ¡Ahí abajo, hombre! ¡Coño, otro ahí! ¡Espera, espérate! ¡Qué chete! ¡O cae, o cae! ¿Esta puerta? ¿Se cae? ¿No se peta? ¡Ah, paso por la izquierda! ¡O cae, o cae, o cae, o cae! Entendido Una puerta no, pero los edificios todos pasan ¡Nos acercamos! ¡Presionamos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! Ok, ok, ok Pero hay que correr, tío Si no nos... ¡Rapson, más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! Los petan, los van a petar Los van a petar fijo ¡Pánser, lado derecho, lado derecho! ¿Dónde? ¡Coño! ¿Me ha rebotado? Ok, ok, ok Me ha quedado inútil ¡Listo directo en el flanco! ¡Listo para disparar! ¡De lleno! ¡No! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Eh, toma! ¡El disparo ha rebotado en el frontal! A ver, asoma, asoma, asoma ahí ¡Nos están machacando! ¡Ahora, por fin! ¡Joder! ¿Cómo han estado, cabrón? ¿De esto tiramos? ¿Puedes oírme? Sí, bien ¡Dios! ¡Rapsam! ¡Lo siento! ¡Te estoy reparando! Ah, vale, pero sigue vivo ¿En serio sigue vivo? Ok, pues nada, tú 100% real o fake A ver, sube ese ¿Dispare con los compañeros? ¡No, hay que subir! No lo sé, da igual No lo haré por si acaso Que ya sabemos cómo acaba Si hago esas cosas ¡Date, tate! ¡Mira, tata, ahí! ¡Hay que caerlo! ¡Disparad a los flancos! Tía, 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 tía ¡Poneos fuera de su alcance! ¿Parece algo así? ¡Mentira! ¡Hostia! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡Es que rebota! ¡Estamos en su punto de mira! ¡El blindaje delantero bloquea el daño! ¡Voy a recargar! ¡Está apagado! ¡Estoy un poco acorralado, eh! ¡Hay que alejarse de su mira! ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡Joder! ¡Pero! ¡Vale, flanquearle! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparad a los flancos! ¡Vale, es que flanque... Es que mover el tanque es un poco putada, solo comprimir a la persona, eh! ¡Tenemos otro panzer aquí! ¡Parece que no, pero joder! ¡Y otro más! ¡Debemos movernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡El disparo no ha penetrado! ¡Esto parece World of Tanks ahora, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Call of Duty, tío? ¿Dónde está mi Call of Duty? ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Hay que disparar a sus flancos! ¡Voy a recargar! ¡El disparo ha rebotado! ¿Pero cómo rebota eso, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Mierda! ¡Me he quedado enganchado! ¡Me he quedado enganchado! ¡Adiós! ¡Nos disparan por el flanco izquierdo! ¡Vigilad el flanco izquierdo! ¡Tanque a la izquierda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que esto va para largo! ¡Madre mía! ¡Que encima aguantan, eh! ¡Los cabroncetes! ¡Mierda cómo aguantan! ¡No los veo! ¡Blindado a la izquierda! ¡No tigáis! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Blindado alemán a la derecha! ¡El proyectil ha rebotado en el frontal! Vale, vale, tengo que darle por detrás. ¡Eh, eh! ¡Por detrás! ¡Uh, papu! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Tanque destruido! ¡Madre mía! Pensaba que no salía. ¡Dirigidos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Datwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Datwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Joder, tío! Podría meterle, no sé, un 4x4, un poco de oxido nitroso o algo de esto, ¿sabes? Es que es muy lento, tío. ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! Disculpa, chaval, que me estás disparando tú con qué. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué, chaval? ¡Eliminad esos pan que disparan al teatro! ¡Otro ahí! ¡Otro ahí! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese panzarte de inmediato! ¡Nos están machacando! Dispara, 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 dispara... ¡Joder, tío! ¡Que no, que no! ¡Que estoy... ¡No es que enemigo destruido! ¡Listo para disparar! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¿Dónde? No los veo. ¡Eso! Dispara más abajo, más abajo, ahí, ahí. ¡Ahí, espera! ¡Infantería y Panzer Reck! ¡Apartamentos justo adelante! ¡Eh, eh! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribillad a los retajados! ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eso quedaba! ¡Eh! ¿Y eso ahí? ¿Qué ha venido por ahí? ¡Mira! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡Joder! ¡Pues sale de todos lados, tío! ¡Otra ahí arriba! ¡Así arriba! ¡Cuidado! ¡No veo nada! ¡Ya está! ¡Uh! ¡No quedan más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pilan a Duckwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques! ¡Ok! ¡Ese es malo, ese es malo! ¡Ah, no! ¡Ese es bueno! ¡Tengo aquí un... ¡Uuuh! ¡Un páser de estos pagayos! ¡Ah, ok! ¡Sí, ya tengo! ¡Ya tengo! ¡O sea, voy a ir luego todo chetado a tirar mis letres! ¡Mola! ¡Me gusta! ¡A ver tú! ¡Señálame! ¡Eh! ¡Tú se... ¡Este pequeño chetero! Que se le llama el avistado ¡A verlos! ¡No bajéis la guardia! ¡Para ahora tío! ¡Tocas rusiar! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay como asoman ahora! ¿Ves? ¡Como sí! ¡Eh! ¡No la ha dado! Espera, este misil está bugueado ¡No déjame... ¡Vuela para arriba! ¡El misil vuela para arriba tío! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! ¡Qué hack usa este bot tío! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¡Vamos a sacarlo de aquí! ¡Coño! ¡Muévete! 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 ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Granada! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Quien asoma! ¡Miría bien! ¡Eh! ¡Que está ahí! ¡Segre! ¡Como le cuesta morir! Vale, a ver... Necesito munición... Necesito... ¡Ahí estoy aquí! ¡Dame botiquines! ¡Oh, bien! ¡Oh, munición perfecto! ¡Cojo el munición! ¿Este no ha recargado? ¡Ah, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Lanzadepos! ¡No le veo! ¡Anda! ¡Cógeme eso! ¡Aló, aló! ¡Madre mía! ¡Vaya nido de ratas! ¡Vamos a ver cómo suele decir un poco esto! ¡El teatro ese! ¡Oh! ¿Vamos al teatro? Y eso no tiene por qué se fuera ¿Y Daniels, qué ves? Cielos despejados Los bombarderos habrán terminado ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver en el hotel Sin tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Esperando que pierda dentro Deslojando sus derechas Lo están apostando todo en ese sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Cuando lleguemos al hotel Habrá que prepararse Primero hay que tomarlos a cargo Podrían estar llenos de cartón Nos barremos para cubrir la red de guardia Y después vamos al hotel ¡Andando! ¡Daniel! ¡Susman! ¡Delante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, pelo! ¡Venga! ¡Alo! ¡Alo! ¡It's me! Espera, ¿no hay coleccionables por aquí o algo? ¡Ojo! Da igual, algún día os encontraré Ok, hay que seguir por aquí Daniels, necesitamos el lanzacohetes ¡Atención a la onda expansiva! ¡No veo en nada! ¡Joder! ¡Y tú ni nadie, macho! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Eh! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Mira cómo cae! ¡Mira cómo cae! ¡Pum! ¿Ese? ¡Lul! ¡Ese es un especial lock bar! ¡Mira cómo ha hecho en falta el... ...el Garan, tío! El Garan me iba muy bien ¿Ya estoy sin munición? A ver, ¿dónde está el de munición? Aquí, no hay munición, chaval Ah, se gusta Ok, ok, ok Ah, bien, ahora que abra yo, ¿eh? Abre, abre ¿Me llevo un tiraco o no? ¿Qué? ¡Toma mesa de las narices, hombre! ¡Están arriba, están arriba! ¡Ok, ok! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, botiquín! ¡Y avanti! ¡Botiquín, botiquín, botiquín! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Es que me he tentado a disparar mi sitio Me habría ido yo también a tomar por sacos Ahí digo ¡Ah, mierda, chaval! ¡Eh, eh! ¡Cógeme esto! Vale Menos ellos Hola, tío, necesito munición A ver, tú, el de munición ¿Dónde está el de munición? ¡Tarner! ¡Ch! ¡Tarner! ¡Vete para acá las balas! ¡Vete para acá las balas! ¿Dónde coño está? ¡Eh, Montcete, no te pires! ¡Que quiero mis balas! ¡Ya, ya di botiquín! Ya he puesto así Vamos a guardar ¡No, mierda, perdón! ¡Uf! Era duro, por suerte Tío, que eso me quedan ¡Vente, mierda, balas! Ok, ok Bueno Bueno, munición ¡It's something! Camión, si esto es un avión ¡Wow! Ok Venga, empujad ¡Eh, que foto lleva en el casco! No consigo ver la foto que lleva Da igual ¡Adelante, venga! ¡Déjame! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, chicos! ¡Dá bien, desotra pared! ¡Uh! ¡Ya, en el pared! ¡Es magia! ¡Pum, pum! ¡Presionad contra sus plancos! ¡Tiene las piernas ocho! ¡A ver, dispara, dispara! ¡Venga, copio un rifle, me pillo de sniper, me pillo de sniper, me pillo de sniper, tío! ¡Hola, ahí tengo algo! ¡Toma ya! ¡Venga, por ahí! ¿Dónde están estos? ¡Vamos, chicos! ¡What! ¡What! ¿Con el tiraco de pico se ha llevado todo el mislacón toda la boca? ¡Qué buena, la hispana! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿El de arriba? ¡Eh! ¡Ok! ¡Ehm! ¡Eh! 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 ¡Eh, tu cabeza o cabeza! ¡Mierda! ¡Eh, eh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Dónde voy! ¡Que te va a ir! ¡Pam! ¡Toma ya! ¡Hostia! ¿Y este? ¡Pam! 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 ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú espera! ¡Tú espera! ¡Que a este le voy a dar yo pa'l pelo! ¡Toma! ¡Hombre! ¡No tengo más granadas y uno! A ver... Nadie me da munición... ¡Madre mía! ¡No me da nada! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniel! ¡No hay nada! ¡Ok, ok, ok! ¡Vale! ¡Al trasero, al trasero! ¡Venga, salta! ¡A ver mejor las piernas! ¡Coño! Eh, Turner, chaval... Las balas... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Dame bala! ¡Dame bala, chaval! ¿La bala? ¡Que tome bala, hijo! ¡Que estoy... ¡Que estoy pelado! Bueno, me toca fastidiarme... ¡Ahora! ¡Aleluya! A ver, pues recargamos... ¿Aló? A ver... ¿Quién tenemos aqui? Surprises... La automática, la automática Hay chiquitines Aquí va a haber muerte Está el niño con el soldado ¿Tidaco que se va a llevar? Uf Uf, papu, no son dos Perfecto ¡Mierda! Con el debido respeto Nuestra misión era asegurar este hotel No hablo alemán ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca Muy bien, vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels, a hielo Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel En marcha Me pregunto que más nos ocultas, Gersusman Deme el cuartel, señor Ni lo sueñes, soldado Ni lo sueñes Jue, que rancio Encima que les ayuda Su familia es judío alemana Pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana Todos tenemos los teletos en la rueda Cuño, cuánta piña Tienen un niño ahí dentro Y ancianos Son civiles Los llevamos a la retaguardia Siempre lo hacemos Aquí tenemos munición Oh, perfecto Munición para la saca, chaval A ver Vamos a cambiarte por Este bichito Espera, espera Antes de irnos Munición, chaval Va a hacer falta Muy bien Te cubriremos Listos Toma Misma medicina, chaval ¿Alguno más? ¿Alguno más, chaval? ¿Alguno más o un panza? ¿Un parro salchad? Vaya canguetas Es que no asoman ahora ya, eh No asomáis, eh Me habéis visto con este depote Ya no, eh Ahora no hay cojones, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué no? Ah, ¿qué no? Jodidos, nachis ¡Coño! Ahora Arreglado Ese asomó Y se cayó Oh, papu, oh, papu, oh, papu ¡No! ¡Qué suicida soy! ¡Ay! Venga, a ver Toma Eh, tu cabeza Tío, muérete Sí, pero si no tengo munición Munición Tengo que recargar munición Munición A ver Ahí, ahí tengo munición Y Ah, ya se ha sublindado Me ha petado ¿Me está diciendo que he buggeado el blindado o qué? De verdad lo he buggeado, tío Se refiere a ser blindado, entiendo Pues nada A ver si algo más por aquí Diría que no, tío Que no No se puede petar ya Ah, ok Ahora sí O sea Se buggea por distancia Perfecto Pues el primer tío ha sido la leche Espera Sin prisa Sin prisa Que yo me cojo unos cohetitos más Ahora ya podemos irnos Ah, bueno, y yo O sea ¿Puedo ir con el lanza pepos así Con una mano? Eso es muy Rambo, eh Venga, dime que sí Y lo peta la misión ya Espera Esto está haciendo muy de noche ¿O sea hace noche o qué le pasa? Es que se oscurece por momentos Ay, 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 ay A ver Ahora cargan a todos Ahora nos atacan Llegan los alemanes ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Señor, hay que moverse Los refuerzos ya vienen ¿Ana? ¡Ana! Eh, espera ¿A dónde vas? ¡Manuspeza! ¡Hay justo más! ¿Qué dices? Cree que su hermana volvió al sótano Pues ahí se va a quedar Tenemos que sacar a esta gente Vamos Teniente Déjeme ir Nadie se mueve Tienes dos minutos Te acompaño No, solo Daniel Es peligroso Necesito que todos cubráis el perímetro Sí, señor Vuelve cuanto antes Lo haré, señor Madre mía Tengo que correr por la cría De los cojones Madre mía, tío Ah, ¿qué pasa? ¿Hay un nachi por ahí? No, venga ya Venga ya ¿En serio? Dale, dale, dale Revíntale ese Revíntale ese Dale, dale Dale ¿A qué tengo que clicar ahora? Mierda ¿Y nadie está oyendo eso? Ahí, ahí Dale, dale, dale Pínchale, pínchale Oh, mierda Oh, mierda No, no, no Viene fastidies No, no, no No te arrodilla Jolín, macho Ostras, pero dame ya un arma Joder Y no le han dado Muy falsa me parece a mí eso, eh Cuatro triacos Te tienes que haber llevado Mierda, mierda Esto he tocado, esto he tocado Y no hay vuelo para hacer cheques, eh Joder Jue con la niña, de verdad Ana, me cago en la leche Sal, ¿dónde estés? Jue con la cría, de verdad Eh, chiquilla Ande, anda Esto ya parece un poco Juego de terror En plan, ah, te asoma un Mierda, que se empieza a temblar, eh Venga, chavala Ábrelo, ábrelo Jue la cría, en serio Se da como una cría monstruito Que de repente te sale ahí Con toda la cara Y no me da ¿Qué es en la última? ¿En la última? Seguro, en la última siempre A ver, chavala ¿Ande andas? Calla y corre ¿Se va a llevar un tiraco? Me lo veo por la espalda Chaval, cállate O chaval, cría ¿Cómo se supone que salgo Si me están rodeando? Ok, ya que se han ido Me ha vuelto del laberinto A la inversa, es eso ¡No! En serio Venga ya, tete Venga, va Venga Avanti Avanti Pasa largo, hombre Ya ¿Por qué no me dejáis disparar? Ah, claro que no tiene armas Ok Eso sí Toda la chat Que estos pasitos no los hay No hay que fastidiarse Todo irá bien Te lo prometo Una mía es para aquí Venga, venga, venga Ahí, que sí, que sí, que sí No Detrás de esto ¿Sí? No me lleves aquí Pasa largo, pasa largo Es que ahora sí El peluche El peluche, el peluche, el peluche Mierda, peluche Como pilla el peluche Ahora es que es para tirarla para afuera Ah, este ve el peluche Ah, este ve el peluche, ¿verdad? Y no oye nada Y no oye nada Ostras, le hago la mesa No, no, ok Juega con la niña casi al día Lo estás haciendo muy bien Ya casi estamos Por el puñetero peluche Solo tienes que ser valiente Un poquito más Espera, está haciendo a mí Así, sigiloso Cuando está hablando Que se lo oye por todos lados Mierda, tío Estoy aquí No pasa nada ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante Te sacaré de aquí ¿Pues cómo coño salgo, tío? Por el otro lado opuesto ¿En serio? Le estoy dando la vuelta por fuera, tío Esto es muy surrealista, tío O sea, yo pediría un arma del suelo Y me lo reventarías de aquí, tío Es que no me jodas Joder, que te calles ya, niña, hombre Ah, que tengo que salir por aquí Ok, ok, ok Joder, están pitando Corre Corre, 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 corre Vaya, tío ¿Y nadie cubre ese lago? No me lo creo, tío O sea, igual que ya sabía yo Podría haber entrado otros por ahí Y reventarles a todos ¿Qué, qué, qué falso? Ay Joder, qué acento más bueno, ¿no? Ya no nos necesitan aquí, vamos Los escoltaremos, no se hable más Pearson tiene razón, señor Si vamos con ellos, quizás los disparen Es algo arriesgado Soldado Schussman, despejemos esta calle Y después los sacaremos, ¿entendido? Sí, señor Pero creo que estarían más seguros a solas Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel Cada pelotón que pase por aquí estará en peligro Esto no es Kasserine Tenemos la ventaja Metedlos en el camión Lo que digáis ¡Guau! Que ese le acabará dando una leche Le acabará dando una leche Con esos mucos que le va soltando Ah, claro, pastores alemanes Ok, ok Imagina que aún nos la van a liar con el perricos Mira que vamos a un perricos No Joder, tío Dale, dale para el pelo Ahí Ahí, a este A lanza pepos Peta, 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 peta Peta, ahí ¡Pum, pum! Ostras, botiquín ¿Me quedan algo? Uh ¿Y esto? Oh Qué pino No hay igual Estamos a posicionar a la otra Vale, ok No, no hay munición Vamos con esto Hay que revisar aquí, chaval Ah, me olvidaron ese camión Ok Vámonos Pero si han conducido y todo Y ahora no han producido un camión ¿Y ya está? ¡Han disparado al camión! ¡Ay! ¡Ay, hermana! Ha muerto ¡Vamos! 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 ¿Qué coño hace? Cumplir órdenes Todos Volved al hotel ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! No podemos hacer nada Aquí es gran Aquí es gran es seguro Abrimos un pasillo por el oeste Hacia el ring Pero el distanciamiento Entre Turner y Pearson Es más acusado Y nuestras vidas No son las únicas Que están en juego Madre mía, chicos Vaya misióncita Nos ha tocado Con algunas cosas Un poco hiperosímiles Pero madre mía El enfrentamiento de tanques En plan What, what, what A él me lo ha hecho pasar Un poco mal Pero luego en plan Tener que ir en sigilo Y salir detrás de todos O sea, me hacía un poco surrealista Al final Pero bueno A menos lo fuerte Es que aquí me sale Que he hecho tres actos heroicos ¡Qué fuerte! Madre mía Para subirme la moral No sé exactamente cuáles Creo que es arrastrar El tío que está tirado al suelo Con un tiro Pues eso Sí, seguramente Pero bueno, chicos Hasta aquí esta misión De la campaña Daño colateral Ahora entiendo Que ni al título Pues por el final De todo, os imagino Y bueno, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!